Hola Tigre, ¿quieres aprender a poner tu DNI electrónico en tu celular o dispositivo móvil y utilizar los certificados digitales asociados a este DNI? Bueno, pues que sepas que te voy a enseñar en este vídeo cómo hacerlo, pero antes de nada te voy a decir un requisito que es indispensable para que tú puedas incrustarlo en tu teléfono móvil, que es que básicamente tú hayas metido los certificados digitales dentro de este contenedor, ya que sabemos que esto es un contenedor, esto no es el certificado ni el DNI electrónico, simplemente contiene el DNI electrónico y contiene el certificado digital que vamos a tener que instalar previamente en el ordenador, por eso siempre hay un paso previo antes de meterlo en el teléfono móvil, que es que tenemos que incrustarlo dentro del ordenador. Y para eso te voy a dejar el video tutorial previo en el primer comentario del vídeo para que le eches un vistazo. Si tú intentas realizar el proceso que vamos a ejecutar a continuación sin haber realizado ese vídeo primero, sin haber realizado esos pasos, no vas a poder. Presta mucha atención a este vídeo porque vamos a incrustarlo dentro de nuestro celular. En este caso grabaré la pantalla de mi iPhone y que sepas que, bueno, básicamente vamos a poder hacer lo que os comentaba, utilizar el DNI electrónico y el certificado digital. Según sé, las aplicaciones en Android y en iOS no son exactamente las mismas, pero el proceso sí. En Android tendrás que activar la antena NFC y en el iPhone ya viene activada. Es la antena que básicamente te permite pagar, por ejemplo, en establecimientos con el teléfono móvil, si tú tienes tu cartera o tu billetera o tu tarjeta dentro de la wallet de Apple, ¿vale? Eso es importante, no vamos a tener que hacer ninguna gestión, vamos a tener que descargarnos las aplicaciones directamente. Por eso vamos a ir al celular pagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. Nada, es broma, en este caso vamos a tener que descargarnos una aplicación que yo la tengo aquí, se llama Certificado Digital y si no la encuentras, bueno, te vas al App Store, pones directamente la FNMT y te aparecerá el certificado digital ahí la primera. Nosotros vamos a tener que descargarnos esto, pero es importante que tú veas que básicamente el creador de la aplicación es Certificado Digital FNMT, ¿vale? Esto es importante ya que, bueno, no queremos que nadie tenga nuestros datos. Una vez nos las hemos descargado la aplicación, vámonos, la abrimos directamente y entramos. Se está cargando y vamos a solicitar el certificado digital. Puedes también gestionar los certificados digital instalados. En este caso yo no tengo ningún instalado ya que lo voy a hacer con vosotros. Dice, rellena un formulario con tus datos, activa tu cámara de tu móvil, rápido, seguro que... Este servicio de vídeo identificación tiene un coste de tal, masiva. También podemos solicitarlo presencialmente o leer el chip de tu DNI-E, que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a darle siguiente y vamos a darle a lectura del DNI-E. En este caso, ¿vale? Vamos a aceptar los términos y condiciones, vamos a bajar todo, aceptamos y continuamos y escribimos el correo electrónico. Una vez lo hemos insertado, vemos un código de verificación en el correo electrónico, le damos a aceptar y una vez hemos introducido el código de verificación, dice, ¿quieres introducir una dirección diferente a la de tu DNI-E? Vamos a dejarlo tal cual está, le damos a continuar, vamos a escribir el código CAN del DNI, que aparece en el DNI físico que tenemos en nuestro poder. Le damos a continuar y ahora el pin asociado al DNI. Cuando nosotros nos renovamos el DNI, o te lo creas, o si no vas a tener que ir a la comisaría de policía, pero lo explico en el vídeo tutorial que te he dejado antes en el primer comentario del vídeo. Le damos a continuar y dice, lee tu DNI con el móvil, coloca tu DNI-E en una superficie lisa y sitúa tu móvil sin funda sobre él hasta que detecte el chip. Por lo cual, vamos a dejar el chip cerca de la parte superior de nuestro teléfono móvil, que por ahí es por donde yo creo que se sitúa la antena. Vamos a darle a leer DNI-E. Y dice, solicito la expedición del certificado del ciudadano emitido por la fábrica nacional. Vale, ahí están mis datos. Le damos a confirmar y dice, enhorabuena Rafael, has solicitado tu certificado digital con éxito. Tardaremos unos minutos en validar tu solicitud y recibirás una notificación cuando lo tenga disponible. En solicitudes pendientes, puedes verlo, disponible para instalar. Si tú haces clic aquí, puedes instalarlo en el dispositivo móvil. Ya está disponible el certificado. Vamos a darle a instalar en el móvil. Aceptamos los términos y condiciones y ya tendremos nuestro certificado digital en nuestro celular. Creamos una contraseña y una vez la hemos creado, vamos a descargarlo. Dice, va a proceder a la descarga del certificado digital. Pulsa permitir en el diálogo de continuación. Para comenzar, pulsa aquí. Vamos a darle aquí. Este sitio web está integrando descargado un perfil de configuración. Permitir. Vale, perfil descargado. Revisa el perfil en la app con justo si quieres hacerlo, tal, tal, tal. Vale, enhorabuena. Ya está instalado en nuestro celular. Vamos a darle a ver certificado instalado y aquí nos aparece el perfil descargado del certificado de identidad en la sección de VPN y gestión de dispositivos. Ahí está, firmado por sin firma. Bueno, en este caso, vamos a darle a instalar. Introducimos el código. Introducimos la contraseña. Y ya tenemos nuestro perfil de configuración instalado en nuestro celular. Volvemos aquí a lo de la FNMT y podemos ver los certificados instalados que os estaba comentando. ¿Vale? Si volvemos para atrás, vemos mis certificados instalados y ahí aparece activo mi certificado como ciudadano dentro del dispositivo móvil, en este caso del iPhone. Mirate otro vídeo para aprender a descargarte el certificado digital dentro del ordenador o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de mí. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.